Buenas tardes, vamos de casería hoy día, vamos a un fondo aquí el olor de que las libres están causando bastante daño y me invitó un amigo y para allá vamos y lo vamos a juntar con los disparadores ya con rifle así que ahí vamos a nos vamos a poner en órbita y ver qué tanto daño está haciendo estos millorriacos, ay no hemos podido controlar esta plaga, no sé qué lo vamos a hacer no sé cómo la vamos a controlar pero bueno yo trato por más que como, por más que como, parece que sale el paja aquí estamos en una nueva ocasión de cacería nuevamente, ¿en dónde nos encontramos esta noche papá? cerquita del olor, cerca del olor, así que vamos a estar probando suerte esta noche, es una cacería con rifle, vamos a presentar el rifle que andamos trayendo, también vamos a hablar un poco de la zona en que estamos, es un campo de olivo, un fondo de 700 hectáreas más o menos y vamos a estar aquí esta noche, es bastante complicado grabar en la hilera y disparar porque si vamos en vehículo cuesta acomodarse ya que son muy estrechas pero creo que por lo que estuve viendo aquí son bastante ancha así que podríamos tener una buena cacería, ¿qué le pasa? está bien bueno para dormir viajando a los olivos vamos a comenzar con este vídeo recuerden apoyar con su me gusta le aprovecho de dar gracias a los miembros del canal que van a estar saliendo por aquí en la cabeza mi papá, gracias a ellos si te quieres unir lo puedes hacer acá abajo y vamos a proceder con la presentación del rifle, el tirador y el ministro del fondo, bueno que andamos acompañado el día de hoy Exactamente no andamos con los jefes Bueno yo soy Eduardo Valdés, encargado acá del campo esta noche recibimos al amigo en cacería para eliminar un poco la liebre que hace bastante daño en la línea de riesgo y así poder terminar un poco esta plaga Hay bastante liebre acá ¿cierto? si bastante y conejo no se va a ver nada ¿cierto? muy poco casi nada, muy poco así que papá ¿a usted le gustan las liebres o no? No, si me gustan las liebres de vez en cuando, de vez en cuando esperemos que no haya bastante zorriaca en esta contigo porque últimamente han salido bastante zorriaca pero ahí vamos a ver qué pasa Le salta poco las liebres Hola mi nombre es Cristian Jerez, me han visto en unos videos anteriores acompañando al amigo Seba y esta vez volvemos con el PR900, ahora lo vamos a probar con la liebre a ver cómo se comporta con la liebre ya que la liebre se para más lejos, es más rápida y es más dura Harto más dura ¿cierto? si, más dura, entonces vamos a ver cómo se comporta a más distancia Este rifle no tiene modificaciones, está de fábrica, los postones que ocupo son los premier 5,5 eso me han dado buen resultado, he probado con otros pero no me parece bien, se cae mucho el postón o se va muy arriba y este ha andado pero preciso, vamos a probar suerte, ojalá Así que sin más que decir, comenzamos con la cacería Bueno después de tanto rato buscar una liebrecita Estaba haciendo daño aquí en este campito aquí, aquí estamos nosotros como siempre palomellando un rato esta noche Esta es la que está haciendo daño aquí en los olivos ¿Cómo estuvo esa...? Nos costó Lo hice a correr, nos costó Ni que echarte los botones al bolsillo Perdí la puerta Perdí la puerta Perdí la puerta Se quedó ahí, ahora pasó Adelante Me pegaste seco Cristian, ¿te fijáis? Tienes que parar un poquito más adelante porque si no quedó en la mata o... ¿Qué pasó papá? Segunda liebre de la noche, trabajando para eso ¿Le ha ido? Ponerle no más No se puede venir Ponerle no más No se puede venir No se puede venir Pues le voy a ir A ver ¿Sabes quién le pegaste? Aquí está Cristian Menzi que está aquí. Váyase por la de allá, papá. Nosotros buscando la liebre, buscando, buscando la liebre. ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? ¿Por qué? ¿A dónde estaba? A ver, vamos para allá, indiquen dónde estaba. Buscando la liebre, nosotros como manos de la cabeza. Miren, les digo una cosa. Yo la liebre la sentía gritar, no les quería decir nada. No, qué mentiroso. ¿Ya dónde estaba? Tení que ponerle oído por negro. ¿Y a dónde estaba? ¿Aquí? ¿La noche? Sí, sí la grabé. ¿Por aquí estaba? Ya, un puestón, ¿cierto? Sí, uno. Ya, aquí estaba. Aquí, ¿cierto? ¿Estaba por aquí? Ya, contemos los pasos. Voy a dar el tranco... Aquí mismo, usted en ese... Yo dije, si está más para acá. Ya, vamos a contar los pasos. Un tranco grande, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, veintinueve, treinta, treinta y... Veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintisiete, veintinueve, cien... Ciento uno, ciento uno y medio. ¿Cuánto? Ciento uno y medio. En metro tienen que ser unos noventa, veinticinco. No sé. Oiga. Ahí saqué los cálculos, pero fueron... Estaba por allá, al final del mundo. Estaba al final del mundo, por allá. Cuando comencé a grabar ya tenía algo de zoom puesto. Pero estaba hasta donde daba la cámara para allá. Ciento dos pasos. Así que hay que sacar la cuenta. ¿Qué rifle estamos usando, Cristian? El PR900. El PR900. El PR900. ¿Postones? Sí, eso estaban preguntando harto, pero bueno, ya lo debimos mostrar al principio. Aquí están los premieres. Pero bueno, yo creo que fue Chiripa, ¿no? Jajaja. Jajaja. ¿Buscan la liebre? Jajaja. Ya la he recogido ya la porquería. Ahí va la estrella liebre. Acaba de caer otra liebre y creo que ha sido el tiro más largo o uno de los más largos que he visto. Y con el PR900, que si bien es el rifle más barato del estilo PSP, está dando demasiado buenos resultados. Tuvo que haber sido un tiro certero porque la liebre le dispararon. Yo estaba grabando de muy lejos. Pero no cayó al principio, sino que avanzó un poco más y más allá cayó. Pero fue poco lo que avanzó. Yo no pensé que había caído. La andábamos buscando y mi papá ya la había recogido. Conté los pasos. Fueron ciento dos pasos en total. No sé cuántos serán esos en metros. Pongamos unos 90 metros. Pero muy, muy lejos. Excelente el rifle. Si bien no tiene una autonomía tan grande. Unos 35 tiros más o menos por carga. Pero por el precio que tiene, no le debe envidiar nada a ninguno más. Vamos a seguir que aún podemos pillar un par de más, yo creo. Se le acaban de acabar los postones del rifle. Y anda buscando más en la camineta. Y estoy alumbrando acá la liebre mientras. Alúmbrala, papá. Alúmbrala, alúmbrala. Llegó mi socio con la postoneta. Le va a tirar. Le pegó. Le pegó. Tremenda. ¿Cuántos metros? Unos 40 ahí más o menos. Por ahí. 40 o 50. Igual no. Igual hay esto. Igual hay esto. Casi cae. Apúrese mi escale. ¿Qué le pasó? Uhhh, también hizo correr como 200 metros. Qué mentiroso. Estaba buena la casería. Harta liebre que están haciendo daño en estos olivos aquí. Pero aquí vamos a ver esta gente. Y da permiso otro día más. Para ir a hacerle otra desratización. Jajajajaja. Deja grabarlo, deja grabarlo. ...ay. Deja grabarlo. Deja grabarlo. Deja grabarlo. Ah? Hágalo el ruido. ¿Qué es la cacería, señor Bernardo? No es buena la cacería, pero bastante la, bastante la. Bastante la, ¿cierto? Sí, es el río. ¿Qué es el río? Ya. No tenía un termenado, pero entonces el agua, el agua, en el río, nos puse el río, y comprobamos dos trenes, y este es el tren con el de esos trenes grandes. Por aquí finalizamos la cacería. Fue una cacería bastante productiva, se pasó muy bien. ¿Cuántas habremos visto durante la noche? Unas 150. De tanta cuestión. Unas 30. Sí, un buen. Sí, yo le calzó 30. Yo le calzó 150. Ya, le puso ya. No vimos ningún conejo en toda la noche, hasta que llegamos aquí, al lado de la casa había uno. Y cayó, no lo grabé porque ya estábamos todos guardados. Lo que había era bastante zorriaje. Zorriaje. Había muchos zorros. Sí, zorriaje se llama. Creo que grabé alguno. Cuando quería grabarlo, mi papá empezaba a hacer ruido y los zorros se iban. Pero creo que alguno grabé. Así que le damos la gracia a Cristian por participar con el rifle. A Eduardo acá por la invitación. Que, bueno, él está encargado del fundo acá. Así que sin él no hubiese podido hacer esta cacería. Y mi papá, ¿para qué le voy a dar la gracia? Pues si perdí una liebre. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que apoyen este video. Dejen su me gusta, su comentario. Una poca liebre, por favor. Su me gusta, su comentario. Cualquier cosa será bienvenida. Así que sin más que sí, nos vemos en la próxima cacería. Buenos días, buenos días por ahí todos. Chau, chau. ¿Dónde va a morir, papá? Nos vamos hacia casa. Está amaneciendo, bueno. ¿Y a la tarde dónde vamos? Para tomar desayuno. ¿Y a la tarde dónde vamos? Vamos a Bencao. Sé a mi restaurante que decía a correr una liebre y yo la esquela liebre que se fuera. Harta liebre, está haciendo daño. Harta liebre, está haciendo daño.